El sábado se metió a mi lugar de trabajo, hice dos denuncias en la unidad judicial de la mujer, hice cuatro denuncias en violencia familiar, me dieron el botón antipánico, lo tuve un mes y 20 días y lo tuve que devolver porque archivaron la causa. Jessica, ¿y qué te dice él? ¿Por qué te persigue? ¿Por qué está obsesionado? Está obsesionado, está enfermo, él quiere que yo quede embarazada, él quiere que yo tenga otro hijo con él, el que me ama, que me necesita, que no puede vivir sin mí, ha llegado a secuestrarme en su auto, amenazarme a mí con el alma, que vuelva con él, que si no él se va a matar.